El Evangelio de San Lucas Terminamos semana, y ya casi casi mes, y la palabra de Dios es espléndida. Del Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículos 43 a 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, «Métanse bien en los oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba temor preguntarles sobre el asunto. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Y sigue insistiendo Jesús, de nuevo. El Hijo del Hombre va a ser perseguido, va a ser entregado a las multitudes y a los poderosos, que entonces harán juicios deshonestos, mendaces y brutales con Él. Pero ellos no podían entender. Y ellos decían, «¿Pero cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible que el Maestro, tan grande en palabras y en hechos, sea maltratado, llegue realmente a un momento de dificultad?» Pues sí, y Jesús se lanza y con sus hechos enseña que Él vino a dar su vida por la libertad de todos. Pero la libertad del pecado, del mal, la libertad de todo aquello que nos puede hacer frenar la vida. Porque es que, fíjate bien, en ninguna parte del Evangelio figura la palabra éxito. Puedes recorrerlo todo, pero no encuentras la palabra éxito. Y tampoco encuentras para de sufrir. No, sino por el contrario, aprende a sufrir. Y de tal manera aprendes a sufrir, que vas a aprender que el sufrimiento es parte de la vida y nos lleva al triunfo. Nos lleva entonces a la satisfacción de vivir bien, de estar entonces realmente, tanto en la luz como en la oscuridad, fieles al bien y fieles a Dios, de estar siempre disponibles, día y noche, para llevar y hacer el bien donde ello sea necesario. Por eso, Señor, gracias por enseñarnos que seguir tu camino no es simplemente un jardín de rosas. hay también espinas y hay también sequedad y hay también zarzas secas y hay momentos de dificultad y que junto al sol está también el rayo, que está también la tempestad y la lluvia. Pero en todo ello tú estás iluminándolo todo, dándole sentido pleno a nuestro existir. queremos hoy agradecer a la casa de eventos Mágica Luna porque ha querido alojarnos para que desde su sitio bello, bien cuidado, nosotros podamos dar el mensaje del Señor. Que el Señor les bendiga y a todos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!